No, mi amor, que tú sabes que yo te voy a lanzar como actriz también. ¡Ay, ya están en el aire! ¡Ay, señoras, señores! Señores, tienen aplausos guardados por ahí para que me den unos aplausos, la señora Victoria, que siempre vengo como con cosas, con novedades, con cosas muy buenas. Aplausos, aplausos, gracias. ¡Aplausos! Señores, muchas gracias por estar en Sintenia. Con nosotros la avanzada aquí en el TVD. Este es un programa que está dando agua, mucha agua a beber. Y quiero que sepan que yo traigo siempre novedades. Y mis amigos, que son todos muy buenos y son artistas, la mayoría, la mayoría son adeneradas también. Los que no son artistas son muy bellos y bellas. Pues yo tengo a uno que viene hoy a acompañarme, que dice que yo le voy a tirar la bola para que tú seas triste. ¡Ay, Dios mío! Él es un gran productor, mi amor, un gran amigo mío, productor teatral, el más mejor de todo, porque es el que le ha ido muy bien. Está con unas obras nominadas para el Premio Soberano, ha ganado muchísimo Premio Soberano también. Él también trabaja televisión, pero aparte de que trabaja televisión, él sabe de teatro y de producción porque él es actor también, porque se preparó y tiene metada de Stanislas que ha aprendido. Yo me voy a poner de pie porque quiero que recibamos con un fuerte aplauso al más próspero del teatro dominicano, ¡Juanchito Rodríguez! ¡Juanchi, mi amor, mi vida! ¡Ay, qué bello! ¡Ven, sienta, te mira como sea! ¡Qué placer! ¡De Galeana Rock and Roll! ¡Adelante! ¡Mi amor! ¡Me las regalaron! ¿Te las regalaron? Sí, claro, yo no gasto en eso. ¿Tú no gastas en eso? No, yo gasto en libros. ¿Tú gastas en libros? ¡Ay, que vino a dar, mi amor! Y en taquillas de teatro. ¡Ah, cómo! Porque tenemos que... Yo vino dando pela de lengua, mi amor. ¡Qué fuerte! Él es de lo que pisa firme, habla fuerte y busca el foco. Como mi maestra. Gracias, mi amor, por venir. Gracias por invitarme. ¡Ay, mira, ella es Marta Cabral, mira qué hermosa! Marta, encantado. Un placer enorme, de verdad que sí. Gracias por invitarme a la avanzada. Bienvenido, esta es tu casa. Esta es tu casa, y tú sabes que siempre nosotros te vamos a recibir con las puertas abiertas, los brazos abiertos, porque este programa es cultural, porque enseña mucha cultura, y es muy bueno hablar de la cultura del teatro. Hablando de la cultura del teatro, Juancito. Yo le traje lo que usted me pidió, porque yo soy muy obediente. ¡Ay, sí! Me trajiste todos los programas de mano, de teatro, de tus obras. ¡Ay, alinterios! ¡Qué bueno! Hizo adulterio, juicio unas horas. Esa obra es mía, dedicada a mí, ¿verdad? Sí. Ay, sí, porque yo soy una sora. Los monteros, mi amor, miradlo aquí, aquí están los monteros de la vagina. Se te olvidó una que trabajó una muchacha que se llama Lumi Lizaldo, dos cincuenta al cubalino. ¡Ay, sí, se te olvidó esa! No, pero ella no necesita eso, ella brilla sola, celosamente infiel, señores. Qué fuerte esa obra, también, todas las canciones de amor, que aquí hay una nominación en esta obra. ¡Dos nominaciones! ¡Qué fuerte, Juancito! ¿Cuáles denominaciones son esas? Bueno, está Elvira Taveras como actriz principal. ¡Fuerte, Juancito! ¡Fuerte, Juancito! Por todas las canciones de amor y está Richardson Díaz como director de todas las canciones de amor. Ah, pero que también estaba, Marta, esto fue elegir esta obra para un festival de teatro. Cuéntanos, Juancito. La semana pasada estuvimos abriendo el festival Ban Reserva. La segunda temporada Ban Reserva, que apoya el teatro dominicano. Y empezó con todas las canciones de amor, siendo Elvira una primerísima actriz en la Sala Ravelo del Teatro Nacional. Ay, yo la fui a ver, Elvira está de madre, ay, mi amor, ay, sí, Elvira es una gran maestra. Dar agua a beber. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mira, Dulterio de nuevo con la Lumi, qué fuerte! ¡Ahí está Lumi! ¡Ahí está Lumi con Jonier! Pero déjame ver, déjame ver, ay, pero, oh, Jonier, Mercedes, Honey, ay, pero una cosa. Míralo ahí, linda, yo quiero que tú estés brillando. Anderson Mercedes y Génesis González. ¡Ay, sí, mi amor! Una obra de Juanchi, ay, Juanchi. Y es ahí Rosa Princesa también. Perdón, pero déjame decirte una cosa, señoras y señores. Hay personas que se limitan como a hacer el teatro muy conformemente y muy tranquilamente dentro de su comodidad, nada más que en el Teatro Nacional de República Dominicana de Santo Domingo. Pero Juancito se da de la teoría de llevar el teatro a muchísimas provincias donde no hay teatro y el construir lleva uno para llevarlo y eso merece un fuerte aplauso. Eso es correcto. Yo que soy testigo, está llevando teatro a provincias que lo necesitan a las personas que no tienen teatro en esa provincia porque no le están dando importancia en el teatro en algunas provincias de nuestro país, como está en Santiago, que está el teatro, el gran teatro de Chibao. Yo pienso. No, porque hay que decirlo. Yo pienso, yo pienso, señoras y señores. ¿Cómo fue que usted hizo, Lenín? No, porque hay que suspirar, yo me saboreo lo que digo. Usted tomó mucha agua antes de llegar. Ella lo vive, lo vive. Yo me nutro, yo me nutro, pero yo te estoy diciendo algo muy importante. Le dice, Selman, hay que decir que en algunos pueblos se necesita la cultura teatral. ¿Verdad que es correcta? Gracias, porque él presentó esto en Higüey, donde no hay teatro. Y se abarrotó. Y se abarrotó. Pregúntale a Luz Melisardo eso. Sí, ella me contó. Entonces, también lo presentó en La Romana, donde no hay teatro. Increíble. Y se abarrotó. Y donde él piensa que hay un espacio, monta un escenario, llama a la gente, y la gente cuando ve a sus actores que admira, van a ver la obra, linda, porque la consumen. Así es. Dejen de consumir otra cosa y consuman teatro. De hecho, el 22 de abril, tengo los monólogos en La Serrana. Es decir, que la gente de Higüey, vamos a estar ahí con Gaby de Sangle, María Tavares, Georgia Castillo y Johanna González. Monólogos de la vagina, qué interesante. Sí, totalmente. Sí, aquí están 12 princesas en guerra. Ahí se mataron todas, me cortaron. Sí, ahí como que se jalaron los monólogos. Ahí, mi amor, tú no hiciste una obra, tú lo que hiciste fue un gringo. Pero eran 12 mujeres. Se armó en buen dominicano un re-hulu. El re-per-pero al mao, mi amor. Pero me dicen que vuelve este año. Vuelve este año, con más gusto, con más sabote. Y están completas las princesas, porque si no, yo estoy dispuesta también. Mira, espérate. Están hasta ahora completas, explícale. Ah, bueno, está bien, bueno. Ven, mi amor, ven. Juancito, para que tú veas esto, que esto mata. Esta niña mata, esa niña promete tanto en modelaje como en teatro. Acuérdate que te enseñé el método, linda. Pisa firme, habla fuerte y busca el foco. Ven, te voy a enseñar que ella es buena. Que ella es orgánica y tiene talento. Mira esto. Ok. Mira, aquí tú vas a ser. Tú vas a ser una niña, como que tú vas a llorar. Tú vas a llorar por alguien. A él le gusta mucho el drama, pero si tú no fluyes, no le gusta. Yo lo conozco, porque él es exigente y te hace un show. Mira, tú tienes que hacer un show. ¿Te puede? Ah, sí. Dile, Juancito, déjame una obra. Juancito, yo soy buena. Dile, dile. Fluye. Mira, Juancito, te la presento. Ahí viene. Luces, cámara, acción. Pisa firme, habla, busca el foco, Lina. Aquí está, aquí está. ¿A dónde él? ¿A dónde él? Mírala ahí, Juancito. Ven, la portátil, ven, que está para acá. Portátil, ven. ¿Vas? ¿Qué te pasa? Necesito una oportunidad. Luces, Luces. ¿Por qué tú quieres esa oportunidad? Porque amo la actuación. Amo la actuación. Antes no tuve la oportunidad. ¿Y tú sabes quién es Juta Hagen? No le hagas esa pregunta tampoco. Claro, si ella ama la actuación, tiene que saber quién es Juta Hagen. Dime, Jorge, tú no quieres que ella participe. Ya, déjala fluir, déjala fluir. Ok, vamos. ¿Me puede seguir dirigiendo? Sí. ¿Hay una victoria? Pisa firme, habla fuerte, busca el foco. El foco es él, el foco es él. El foco es él, ok. Ok, respira. Entonces, habla. ¿Entonces qué? Exacto. ¿Qué tú quieres que yo te ayude? Quiero fluir, quiero sentir, quiero expresar. Quiero expresar con todo, con el cuerpo, con las palabras, transmitir emociones que el público pueda sentir. Contratada, contratada, Dios mío, qué, ay, pero qué drama, Dios mío, Juancito, si tú dices que no, mira, yo, yo no sé qué es lo que voy a hacer contigo porque hasta yo estoy llorando. Maquillaje, por favor, maquillaje. Necesito maquillita que me la retoquen, por favor. Señora Victoria, voy a ser muy honesto. ¿Qué? Yo no hago novela, yo hago teatro. No, pero ella me dijo que llora. Pero es un drama y tú hiciste un drama con el Virata. Ah, pero a ver, a ver, a ver, espérate, espérate. No, 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 espérate. No, de mala, ponle de mala porque tengo que ver su histrionismo. No, 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 espérese. Ah, pero. Momento. ¡Exacto, con carácter! Vamos, dígame. ¿Ser o no ser? Así a la cámara, busca el foco. Es ahí el problema. ¿Qué es más noble? Soportar el alma, los duros tiros de la adversa suerte. ¡Ay, qué fuerte! O armarse contra un mar de desventuras. ¡Ay, me estoy engranajando! Hacerles fuerte. Y acabar con ellas. Morir. Vivir. Soñar. Fluye. Es ahí el tropezo. Pisa firme. Yo creo que es suficiente. Eso, bien, fluyó. Señora, aplauso, Marta Cabral. Te promete, promete y promete. Te voy a tener pendiente, entonces. ¿Me la vas a tener pendiente? Sí, la reina Victoria me va a dar tu teléfono, entonces lo vamos a juntar en el teatro y después yo te voy a poner a leer, voy a hablar con el director si tú tienes el perfil, porque yo tengo 12 princesas y son 13 mujeres. Vamos a ver si tú entrasas. Ella califica, mira, que te lo estoy diciendo, Juancito, y hace unos clipes buenísimos. Ah, muy bien. No, no soy yo, en realidad es mi mamá, pero yo los llevo. Ella los lleva, si ya no importa. O sea, no hay problema. Ella tiene humildad, que es lo que falta, tiene carácter, tiene todo, ella reúne todas las condiciones. Juancito, entonces, Dino, tu próxima, volvemos con Juancito más tarde. Él no se va a ningún lado, no se va a ningún lado. Ah, ok. Nos toca mucho tópico. Sí, porque yo no he hablado, yo no he dado la información. Ay, cómo no, 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 no. Wow, hello, seguimos por acá. Dios mío. Ay, Dios mío, señoras y señores, yo estoy así como tan feliz, porque a mí lo que me gusta es el teatro es mi vida. Es verdad. Me fluye por las venas. Sí, yo me imagino. Me gusta. Tu vida es un teatro. Mi vida es un teatro, yo quiero una oportunidad en el teatro, porque mi vida es el teatro. Claro. Sí, qué pregunta me tienes del teatro. ¿Cuál es tu actriz preferida dominicana? Mi actriz preferida dominicana, mi actriz preferida dominicana. Ay, Dios mío, ay, que son tantas. No, pero usted puede. No, pero hazme una de teatro. No, pero es de teatro, tu actriz preferida. No, pero una de teatro de verdad. ¿De verdad? Porque a mí el teatro me fluye, yo quiero una oportunidad, Juancito, también. Hazme una pregunta teatral. ¿Dónde nació William Chespierre? ¿Quién? William Díaz. No, no, William Chespierre. Porque, mira, para que tú entiendas, lo que es William Chespierre para el habla inglesa es Lorca para Iberoamérica. Entonces, ¿dónde nació Federico García Lorca? ¿Nació en la Juana Sartitopa? Imposible. Ay, Dios. ¿Qué es Lorca? ¿Nació en la Juana Sartitopa? Ay, Dios. ¿Y quién te dijo a ti que Lorca nació en la Juana Sartitopa? Bueno, ¿y por qué no? ¿Tú lo has averiguado? No, Lorca es español y murió en el 36. ¿Ah, sí? Sí. Ay, español. Lo que es Chespierre para el habla inglesa es Lorca para Iberoamérica. El poeta de las metáforas. Qué bueno. Es un gran dramaturgo que escribió Bernarda Alba, Don Berimplein y Melissa Enzun Jardín, Bodas de Sangre. Bodas de Sangre, claro. Ay, muy linda. Ay, ay, ay. Es un gran dramaturgo. Imagínate, tan importante como Chespierre. Ay, qué bueno. Eso se aprende. Bueno, entonces tú no sabías quién era William Chespierre. Pero, ¿y saber quién es William Chespierre te da el talento? Pero, bueno, tienes que tener conocimiento para poder hacer algo. Talento, ¿verdad, maestra? Sí, pero tienes que tener el conocimiento. Está bien, uno tiene el conocimiento, pero hay personas que tienen el talento. Bueno, a ver, a ver, a ver. Lo importante es que aprendemos desde que nacemos hasta que nos morimos. O sea, mientras estamos aquí, tenemos oportunidad de aprender y de curtir. Eso está bien, Marta, porque ahora mientras más bruto, más éxito tú tienes. Ay, ahorita, muchas veces no. Sí, entonces eso. Claro, espérate. Es muy triste, tú sabes. Te dije que mi invitado, mi amor, es fuego, fuego. No, pero no. Esa es la nueva onda. Claro, porque yo he visto mucha gente y dice, Selman, que no tienen talento y están en primera plana. Eso se negocia, lo que no se negocia es el talento. No, ni la permanencia. Ni la permanencia, porque hoy usted está en todos los periódicos y mañana no están en todos los escenarios. Gracias. Bueno, el conocimiento es el conocimiento. Por supuesto, mi amor. Y siempre lo que te da la vigencia y te va a prevalecer. Ay, esto está, mi amor, esto está botando fuego. Mira, Juancito. Dime. ¿Tú tienes una deposición de los monólogos de la vagina? Bueno, recientemente yo hice una temporada el año pasado en el bar del teatro, pero tuve la oportunidad de trabajar para el Día Internacional de la Mujer, que siempre quería poder presentar los monólogos. Porque ese día, Iben Eisler libera los monólogos y no tengo que pagar derechos de autor. No solamente por eso, sino poder compaginar la agenda de las chicas y poder presentarlo el Día Internacional de la Mujer, que es muy importante. Que tú sabes que no se celebra, se conmemora y se hacen muchísimas actividades. Qué bueno yo poder llevar los monólogos y tuve mucho éxito. Se llenó totalmente todo el aforo de maniquí. Ay, qué bueno. Y ahora tú, ¿dónde tú pretendes hacerla? El 22 tengo en La Serrana, en Higüey. ¿22 de marzo o de abril? 22 de abril. Ah, perfecto. 22 de abril en Higüey, en La Serrana. Y la segunda semana de junio estaremos en New York con los monólogos. ¡Ay! Sí, claro que sí. ¡Ay, qué fuerte, huelguito! Sí, en República Teatro. Pero al final de este mes... Con Kevin Martínez, mi amigo, mi hermano. Totalmente. Entonces, al final de este mes yo voy a tener la reposición de Celosamente Infiel, que fue una obra que yo estaba trabajando contigo, perdón, con una amiga tuya que se llama Lumi, me abandonó porque salió huyendo por el COVID. ¡Ay! Cogió miedo. Eso me dijo ella. Ajá, eso me dijo. Entonces, yo la sustituí por Jenny Blanco y tuve muchísimo éxito. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Jenny es muy buena, bastante. Entonces, tengo reposición ahora, 30, 31 y primero, en Maniquí, junto a Anderson Mercedes, bajo la dirección de Richardson Díaz, que está nominado por todas las canciones de amor. ¡Ay! Yo te estoy diciendo que arrasó también en el pasado, fue el pasado, que tú usted llevaste todo con agosto. En agosto, el 2018, yo hice agosto, y el 2019, premiaron director, actriz, actor y producción. ¡Ay, no! Pero es que la arrasa, mi amor. Porque también hay que reconocer que Juancito Lóriguez no es una persona improvisada. ¡Para nada! Juancito Lóriguez sabe de teatro y sabe lo que funciona en el teatro y en lo que necesita la gente aprender. Porque a la gente también le gusta mucho el teatro, pero que tenga su chispa. Sí, sí, bueno. ¿Cómo chispa tiene el monólogo? Totalmente. No, porque tú puedes crear un proyecto muy comercial y también muy conceptual, pero hacerlo bien. Lo que pasa es que yo me preparé, tuve en mi época muy buenos maestros, que fueron mis profesores, y aprendí de ellos. Ah, ok. Pues mira, te voy a decir algo. Dime. Yo tengo entendido que tú vas a llevar, lo monólogo en la vagina, tú lo vas a llevar a Igüey. No, sí a Igüey, perdón. A Igüey, exacto. Pero yo creo que Gaby de Sangre, que tiene demasiadas cosas que hacer, Gaby de Sangre yo creo que no se va a sentir bien para esta fecha. Y como tú sabes que tú eres vidente, que puedes... No, pero lo sospecho porque es que hay una niña demasiado activa. ¿Tú quieres trabajar en un momento? Yo la sigo en las redes, yo la brecheo, lindo. Entonces, lo que yo te quiero decir es que Marta Cabral, Marta puede hacerte un monólogo de eso. Marta tiene la capacidad. Bueno, lo que pasa es que no tengo tiempo para montar otra actriz. No, pero no es cuestión de tiempo, que yo te la preparo. Ven, Marta, demuéstrale a él que tú puedes hacer... Ven, porque tú es cuestión de demostrarte. Yo le consigo a ella mis universos, se va a ir para mis universos, linda. Vamos a ver, Marta, un monólogo que tú te sepas. Hamlet, de Shakespeare. Vamos, díselo a Juanchito. El que... Recuerda. No, pero ya me lo resisto. Sí, pero tú no le hiciste caso, tienes que ponerle caso. Lo que pasa es que ahora... Yo le hice caso. No, no, no. Ahorita usted se impresionó, pero ahora usted me va a ver con más conciencia. Ven, mi amor, espérate, espérate un momento. Pero una victoria es obligado. Atención, directora y la portátil. Atención, directora y la portátil. Ay, Dios mío, amor. Vamos, ven, mi amor, te pones aquí. Aquí. Incluye, mira, porque... Esa que tú ves ahí, esa maestra, está cogiendo su clase de actuación con Oliva. Que en promesa es algo triste, vamos a ver. Algo triste. Yo te gustó la tristeza por la... Bueno, es parte de la vida. La vida es un drama, un día alegre. Pero ella está llorando desde ahorita, Juanchito. Bueno, pues que se tire y se ría. Desde ahorita. Exacto, mira, tiene que ser una niña alegre. Exacto, sin exagerar, sin exagerar. Tú me habías dicho que... Sí, pero que no exagere, mi amor, tienes que hacerlo. Ok, recuerda, pisa firme, habla fuerte y busca el foco. El foco, allá. Vamos, que la vida es tuya. Vamos, el escenario es tuyo. Míralo ahí, qué fuerte. Qué mala. ¿Viste esa transición? Ajá. Vamos. Pero una loca, lindo. Vamos, eso mismo. ¡Búrla que... ¡Crece! ¡Mira a mi monstruo! ¡Qué creación tan fuerte, Juancito! ¡Juancito, tengo los pelos parados de punta! ¡Míralo ahí! ¡Marta, tía Segura! ¡Se pegó por completo! Marta, mira, mañana vamos a reunirnos y te voy a poner a leer uno de los monólogos. ¡Juancito, todavía tengo los pelos engrifados! ¿Y tú eres quien le da clase, Reina Victoria? Yo soy la que le doy la clase, niño, ¿qué te parece? ¿Qué te parece con el método de mi de Franklin Domínguez? Ajá, y ¿quién más? Yo tengo el método de Franklin Domínguez, el de Stanislavski, el de Grotoki. ¿Cómo él? El de Grotoki. Ay, de Domínguez yo me sabía uno, pero se me olvidó. El de Franklin Domínguez. Sí, yo me sabía uno. ¡Ay, Dios mío! Que me dio chavo. La verdad, sale a flote siempre. Yo he tenido gente que ha querido acabarme, pero yo me he mantenido firme, muchacha, buscando el foco y pisando fuerte. Porque ¿qué no hace eso? La vida es un escenario. Y tu vida, mi amor, es tu papel principal que tú tienes. Que tienes que hacerlo con toda dignidad. Es lo que yo pienso. Juancito, cuando estábamos hablando de que tú vas para Higüey, recuerda que ella es de San Pedro. Y que San Pedro pasa a la Romana y la Romana pasa para Higüey. ¡Se te va a llenar, que te lo digo yo! ¡Ella te va a llenar las funciones con la gente que la sigue de San Pedro! ¿Y por qué tú tienes tanto interés? Mira, recuerda... No, tanto interés, no. Déjame decirte que ella es mi musa. Ella es mi musa. Yo la estoy preparando para mis universos, ¿sí o no? Sí, así es. Así es, Reina Victoria. Aquí acaba de... Yo no entiendo... Tú estabas hablando con Gaby de Sangre. Mira, ella acaba de mandar un mensaje. ¡Ay, mando una nota! ¿Se puede poner? Ven, para que le dé con el dedo. Ven aquí, ven, que los guantes no me van a dejar. Mírala ahí. Ese es Gaby de Sangre. Oigan eso. Dale con el dedo. Pon el volumen. Espérate, el volumen. Vamos a ver qué es lo que dice el volumen. Mira, te estoy grabando este video. Para que no sepas que yo no voy a poder estar en la función del 22 de abril. ¡Ay, ya no es para atrás! ¡Que no va! ¡Ay, ya no va! Permítame ayudarle. Mira el de ahí, dale. Vamos a ayudarle. Mírala, te estoy grabando este video. Para que no sepas que yo no voy a poder estar en la función del 22 de abril. ¿Cómo? Oíste. Nada. Ay, no va a poder estar en la función del 22, fue lo que ella dijo. Señora, aplauso. Marta se llevó el premio. ¡Ay, ay, ay! Marta, te lo llevaste, mi amor. Pero... Bueno... Lo que pasa es que no sabemos por qué Gaby no podrá. A mí no me importa. No, pero... Linda. Pero es una victoria. No, la pasión no, pero es que hay que empatizar. Hay que ver qué le ha sucedido. Ay, no, pero ella no va a llegar. ¿Usted es la productora o yo? Somos humanos. Espérate. Ella no va a llegar nunca si se lleva de eso, señores, que este mundo es hipócrita. Entiéndelo, que este mundo es hipócrita, de actores y actrices. Bueno, yo agradezco mucho si se me otorga a mí la oportunidad de participar, ¿verdad? En el monólogo. Yo estoy súper agradecida, súper contenta. No, pero yo estoy sorprendida de que ella... No, la que está sorprendida soy yo, que toda mi energía le estoy perdiendo. Tiene visión y experiencia la reina Victoria. No, ella lo que mueve es sus influencias. Ella lo anticipó. Ok, ¿qué tú tienes que decir entonces de tus presentaciones y de tus obras que te faltan, Juancito? Porque ya llevo mi tiempo con este perdido. No, recordaré a la gente 30, 31 de marzo y primero de abril, celosamente infiel, Jenny Blanco y Anderson Mercedes bajo la dirección de Richard Zondia, Maniquí. Ahí están las boletas y en el club de lectores, en la puerta y en tics. Oye, que te voy a decir una cosa. Eso está muy bien, yo te deseo toda la suerte del mundo, pero la verdad que con la gente no se puede bregar. No, yo me di cuenta. Señores, este mundo, este mundo del arte es un mundo de hipócritas. Tú no puedes estar diciendo que te duele a Gaby de sangre. ¡Gaby de sangre! ¡Tú le duele a ella! ¡No le duele! ¡Es linda! No te conoce, no le importa tu vida. Tú tienes que decirle, ¡qué linda tú eres, Gaby! Te lleva así tu personaje. Y se lo lleva así, lo hace. ¿Qué está pasando firme? Gaby, eres bella, espero que estés muy bien. Ahí está. Lamento mucho lo que sea que te esté pasando, pero agradezco mucho la oportunidad y la puerta que se me está abriendo en este momento. Bye. Perdón, ¿eso quiere decirte que vas a ser el personaje? ¡Pero por supuesto, reina Victoria! ¡No, no, no, no! ¡Claro, si Juancito me da la oportunidad, yo tomo el papel y me empleo a fondo. Si te da la oportunidad, no, que tú la vas a tener obligado. No, porque ya te contrató. Eso es obligado. ¡Señores, se ganó el puesto! Un placer, mientras tanto, debo seguir ganándome este morito de aquí. Nos vemos ahora. ¡Carla, mi amor, cuenta todo! ¡¿Qué hace esto? ¡Nos,ός pero no se lo haolia! ¡Aquí está tu la mitad, Dom! ¡Todo es lo que se ciência! ¡Así, lo que se nos haoncé! ¿Está tuato? ¡No! ¡Parro de aquí Pesina 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 Pesina, son cosas que los no diríamos ¡Esto heißt sino que sí a ti credito, Don! ¡Gracias por ver!